Y Wesley Atífer arribó de Brasil, donde consiguió recientemente el cinturón negro en Jiu Jitsu brasileño, avalado por la Federación Mundial de este deporte. Wesley es el primer nicaragüense que es cinta negra en esta disciplina marcial. La verdad que han sido varios años, han sido como 12 años que inició todo siempre con el profesor Carlos Suqueto. Hay muchas personas que agradecer, a mi familia definitivamente uno de los primeros, pero atletas que han venido, que ahora han formado parte del deporte acá en Nicaragua. Bastante sacrificio, torneos, peleas y ahora que fui a Brasil fui muy agradecido con Itacaré y la gente de Brasil que me otorgaron la cinta negra. Wesley, ¿cómo fue este examen para poder superar de cinta y poder obtener esta distinción? Mira, en Jiu Jitsu brasileño toman muchas cosas, muchos méritos que tienen en tu... que has dado de regreso a la comunidad, a tu historia en carrera de MMA, tus campeonatos, el mundial que competí en Las Vegas hace dos años y la consistencia que has tenido con el deporte por 12 años, que siempre ha sido con el maestro. Cuando llegas allá y haces la ceremonia, tienes que hacer parte de la ceremonia, tienes que pelear un minuto con cada uno, de todos los que están en la clase pueden ser 20. Pero el maestro, el que es tu profesor, ya viene viendo a qué tiempo lo merita. Es una verdad que se lleva mucho tiempo. Hay otras personas que le llevan menos, porque tal vez tienen el tiempo exclusivo solo para hacerlo, ¿me entiendes? Cuando tienes familia, otras cosas, lleva un poquito más de tiempo. Pero sin duda alguna que este es un paso que vos valoras mucho en tu carrera. Estuviste en MMA, siempre te apasionó también el Jiu Jitsu. Y esto viene a fortalecer esa pasión que has tenido toda tu vida por las artes marciales. Sí, esto es un logro. Personalmente, es algo top. Vienen más cosas de acá para adelante, voy a seguir compitiendo en mundiales, pero es un logro que muy poco llegan a ese punto, a este nivel. Y para mí es un honor representar al profesor Suqueto y a Itacaré en Brasil. Y ser federado también a nivel mundial es algo importante, que abre las puertas para Nicaragua, para las personas que se quieran avalar y seguir con el mismo deporte. Ahora, seguramente que vas a compartir los conocimientos. Esto puede ser después, vos podés ser profesor de los muchachos que están acá despuntando en Nicaragua, en el Jiu Jitsu. Sí, claro. Acá ya hay, de hecho, que hay personas acá que está, Eric Sosa tiene su propia academia, Roberto, no recuerdo el apellido de él, tiene su propia academia. Hay varias academias que ya lo entrenan, hay personas profesionales que lo entrenan, que tal vez no tienen el nivel de cinta negra, pero sí hay, y ellos han avanzado bastante. Nosotros siempre estamos dispuestos a entrenar y a dar clases. Tengo uno de mis alumnos, que es Poncho, que es uno del excelente instructor, que es un cinta morada. Entonces, siempre estamos dispuestos a que se siga, que el deporte crezca en Nicaragua, ya que es un deporte que es bastante nuevo, considerando a 12 años, pero hasta ahora se le ha dado un poquito más de reconocimiento con otras personas que han hecho eventos acá a nivel nacional. ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes que practican artes marciales o bien Jiu Jitsu y que obviamente te tienen como un referente? ¿Qué les puedes decir a ellos en cuanto a seguir peleando por sus sueños? Bueno, primero que nada, estudien. Vayan a la escuela y eso es el primer día. Tener un nivel de educación es súper importante. Y que ocupen el deporte como una herramienta para hacer algo que aman y que se esfuercen. Se lleva bastante sacrificio y tener el apoyo de la familia es súper importante y de las personas que son cercanas a ellos, pero hay que sacrificar bastante, sí, definitivamente.